Siento haber dudado de ti. ¿Por qué dudarías de mí? Soy realista. Escucha, estoy programando un pequeño virus para borrarme de su sistema. Joder, qué bueno soy. Y entonces me cuelo en Bloom con mi acceso y tu código. ¿Cómo es la seguridad? Ah, buena pregunta. Digamos que es... densa. Sí, pues vamos a aligerarla un poco. ¿Rastreas alguna de sus entregas? Claro que sí. Envíame sus rutas y montemos jaleo. Bienvenidos chicos y chicas de YouTube a un nuevo vídeo de Watchdog. Continuamos la historia desde donde dejamos el otro día. A ver, vamos a echar un vistacillo porque... La siguiente misión del modo historia de campaña está aquí. Por lo tanto vamos a ir a... Viaje rápido. Ya que como sabéis, ahora lo estoy haciendo en vídeos. Grabado en 15 en 15 minutos, como ya sabéis con la Play. Y bueno, pues eso nos obliga a... Centrarnos... En lo más próximo de la siguiente misión. Ahí centrándonos en las misiones principales. Como ya sabéis, tampoco nos quedan muchas secundarias. A ver si me acuerdo de los controles. Siempre me pasa igual con todos los juegos que tengo. Y a ver si vamos... No acabando Watchdog porque todavía nos queda bastante. Pero bueno, a ver si... Cerquita de IE dándole caña a Watchdog. A ver si... Vamos terminando actos. Vamos ya por el acto 3. Es fuerte, imparable. La policía de Pony está formada por contratistas de seguridad. Por eso cuando la cagan, pierden negocio. Si consigo que la caguen, enviarán hombres. Y eso significa que habrá menos en Bloom. Vale. Acaba con el convoy, vale. Esta es una de persecución de convoy. A ver el trayecto que ha mandado T-Bone. Esos tipos siguen una ruta bastante directa. Muchas oportunidades. No deberíamos tener muchos problemas. Porque ya hemos hecho varias de estas. Bueno, se me van a impresionar ellos. Yo lo he cogido en buen vehículo. Quizá no muy rápido, pero sí resistente para cruzarme. No sé si es acabar con el convoy. Ah, neutralizar es... Matar, ¿no? Creo que sí. Neutralizar es matar. Es que muchas veces me está muy clara la jerga que se usa en este juego. Entre incapacitar, neutralizar. A ver, un momentito. No quiero chocarme con ellos. Pero sí quiero, joderles. El paso. Hostia, cuidado, hay un pesado. Elimino, vale. Aquí son claros que tienen el objetivo. Vamos a... A acharnos. ¡Achate! Hostia, ¿de dónde salió ese? ¿De dónde salió ese? LOL. Detrás no tenía enemigos. Me he quedado flipado. No sé de dónde salió el pavo ese. Es lo que me ha extrañado. Que he visto ahí a un tío de repente. A ver el trayecto que ha mandado T-Bone. Dios. Esos tipos siguen una ruta bastante directa. Me he quedado flipado. Muchas oportunidades. Me he quedado flipado porque no me esperaba para nada. Me he quedado un poco flipado. Déjame paso. Bueno, no me esperaba que hubiera nadie ahí atrás. Sinceramente, no. No me lo esperaba. Me queda un poco descuadrado. Cuidado. A ver. A ver. Vale. Un ahí. Otra aquí. Y otra ahí. Vamos a ver qué pasa. Me llevo unos poquitos por delante. Incluso civiles. Pero bueno. Necesito ayuda. Me ocupo. ¡Cale, espera ahora! Vale. Otro menos. Esto es lo que deben haber hecho. ¡Mierda! ¡Ahora no! ¡Venga, cachado de mierda! Mierda. Los volardos que activa solo de delante. ¡Cale! Uno es otro accidente. ¡Uy! Esto sí me lo ha dolido a mí. ¡Oh! Me ha dolido un poco al coche. Pero bueno, también me ha dolido a ellos. El coche está destrozado. ¡No sigo! ¡No sigo! ¡Dale al cabrón! El coche está también bastante rápido. Vienen fuertes, ¿no? Vienen fuertes. Vamos a cambiar. Vamos a crear. Vamos a crear. Otras palitas de bombas. No va a venir bien. El boquete que tenemos aquí hecho. Estamos recuperando poco a poco batería. Vale. Ahí se ha estrellado otro. ¡Madre! No nos quedaría uno. Nos queda uno. Vale, aquí la vamos a guiar ya. El definitivo y último. ¡Oh! ¿Por qué ha pasado antes? Que yo no debería. No había pasado antes. ¿Va a estar coche? ¡Vamos a investigar! Sí, sí. Vale. Nada por culo. Reventado. ¡Joder! ¡Esta vez voy a tener que pasar! El coche ha quedado para arrastre. Pero bueno, por contagio limpia, ¿no? Me ha quedado el coche, vamos. El alumno sabe quién los ha atacado. Es una oportunidad. ¡Joder! Ojalá te hubiera conocido hace años. La de cosas que habríamos hecho. Tranquilo. Haremos mucho en Chicago. Bueno, está en luz. ¿Está preparado el virus? Más o menos. ¿Más o menos? Más. ¿Funcionará? Creo. ¿Qué significa eso? Me voy a meter en la boca del lobo. No seas dramático. Tú llega a los servidores. Esto funcionará. Y tú eres la leyenda de la que tanto hablaba Clara. ¿La qué? ¿Quién? Da igual. ¡Ah! Hostia. Casi se me va a dar el dedo. Bueno, siguiente objetivo. Siguiente misión principal. Vamos a ir a por ella. Porque de todas formas, como veis aquí en el progreso, que ya han sacado muchas veces, tenemos un 55 con 4 y del acto 3 son 6 misiones y llevamos la mitad. O sea, se puede decir que más o menos estamos sobre la mitad del juego, un poquito más o menos. En misiones secundarias ya sabéis que estoy muy a puntito de terminar los convoys, los delitos los acabé. Solo me quedan 5 contratos de agente y los escondidos de banda están terminados, ¿no? Por lo tanto, las misiones secundarias están bastante acabadas en el juego. Así que vamos a darle bastante gaña a lo que viene siendo... No sé si hacer este delito. Vamos a darle gaña a lo que viene siendo la... La historia principal, ¿no? Como mucho al hacer una secundaria, si se me queda el tiempo colgado, más o menos, pero en principio va a ser eso. Quiero detener al tipo. Tengo que localizarlo ya. Vale, esa es la víctima. ¿Y él... que le va a dar caña? ¿Dónde está? Ah, está ahí. Coño, me ve. ¡Yo no me ven! ¿Crees que no te mataré? ¡Quieto, coño, me vas a meter! Un criminal detenido, además, le hemos impedido de mate, por lo tanto, la reputación aumenta un montón, como ya sabéis. Y prácticamente somos unos justicieros total. Bienvenido. Estoy a tope de munición y no voy a comprar... Aunque tengo casi 500.000 en la cartera, no creo que me vaya a comprar ningún arma especial. Paso. No sé, que de total voy sobrado. Este juego, la verdad, es que con todas las secundarias que hemos usado y las mejoras que tenemos, estamos bastante, bastante sobrados. Vamos a empezar la siguiente misión principal. La cuarta. El futuro está en Bloom. Vamos a darle caña. Vamos a darle caña. Especialistas en seguridad. No será fácil. Y yo soy un punto gigante en su radar. Pero cuando lo consiga, tendré a Raymond Kenny en el bolsillo. Vale. Ve a Bloom. Vamos a ir a la carola por medio. Vale, la zona parece ser un poco concluyada. Me imagino. Vale, esta misión hay que hacerla, por lo tanto, en silencio. Bueno, en silencio. En sigilo. Y a ver cómo lo hacemos. Porque tienen que tener mucha seguridad. No vamos a poder entrar así porque sí. Por la puerta de atrás. Tampoco creo que se puede entrar por aledaños. Tenemos la quita penas aquí. Vale, vamos a usar la camarita. A ver si nos enteramos un poquito de las posiciones. Tenemos otra cámara por aquí. Vale, tenemos aquí a un... A un tipo. Lo podríamos explotar. Pero bueno, tampoco sabemos cuántos más enemigos hay. Vale, ahí hay otro. Podríamos usar su cámara también. A ver, que hemos desbloqueado. A ver, que hemos desbloqueado. No sé, cuando he desbloqueado algo, ni me he enterado. A ver, pone aquí usar. Pero nos tendremos que acercar, me imagino, muy poco a poco. Por aquí no veo que haya más soldados. Esta sí la podríamos meternos por ahí, pero bueno. A ver. Vamos a probar una primera vez. Pero es que creo que tampoco me puedo colar así, porque sí. Bueno, me puedo colar por aquí. Bueno, por aquí no puedo colarme. Hay pinchos. No, no puedo colarme ni por aquí. Todo esto está cerrado. Vale, colarse lo que es a pie es un poquito imposible. Por lo tanto, habrá que... Habrá que buscar la forma de entrar. Vamos a ir moviéndonos. Poquilla a poco. A ver hasta dónde llegamos. Vamos a ver este rayito sonoro. La cosa sería abrirme la puerta. Es que explotar no es la solución. A ver si le exploto. Es que no puedo abrir la puerta ni por aquí. Se van a acabar los primeros 15 minutos. Si no, voy a hacer. Va a ser un poquito... Explorar. Y bueno, consiga... Saber cómo meterme. Continúo desde aquí. Porque, bueno... No es como que he conseguido meter aquí. He visto esto para desbloquear. Pues lo he visto, claro. Entonces ya tenemos... Una manera de entrar. Ya tenemos una manera de entrar. Ahora la cosa es hacerlo con silencio, claro. A ver si lo puedo atraer. A ver si lo puedo atraer. Para usar eso... El problema está en acercarme hasta allí. Cuidado. Mierda. Pensaba que lo mataría. Se ha calmado. Mierda. Se ha calmado para cambiar el... No, espérate. Pero ya no me acuerdo ni cómo se hacía para cambiar la... No había el sentido del... No, aquí tampoco. Esto tampoco. Es que quería cambiar el... El apuntado. O sea, quiero cambiar la vista de cámara. Pero no me acuerdo cómo es. A ver si lo puedo matar así. Venga, tío. No me jodas. Mira, ¿cuánta distancia tengo que estar para meterle... Con la pistola, tío? Hostia, ahí viene el otro. Voy a salir un poquito. No veo nada. Voy a seguir. Vale. No me ha visto. No tengo nada. Voy a mirar por ahí. Vale, están todos en alerta. Quizás no es lo que quería hacer. A este, sin embargo, me lo he operado fácil. Coño, me equivoco de botón. Voy a hacer mucho ruido. Me gustaría saber cómo se cambió la cámara, tío, de vista. Tanto tiempo sin jugar a un juego no es bueno. Al final se te olvidan los controles. A ver si de aquí lo mato. Vale. Ahora, coño. Joder, menos mal. Vale. En teoría, no hay nadie mirando acá. Esto valdrá. Vale. 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 Ahora hay que infiltrarse. Analizar la caja de RCTOS. Que está... Allí delante. Uff. Quizás esa vista sí me puede perjudicar, eh. Bueno, si me meto por aquí lo mismo, no. No, creo que me cubren los muros. Aún no tengo todas las piezas del rompecabezas. Pero ese vídeo dañado del Merlot Tiene alguna relación con el código del Weather. Vamos a analizar esto. Aquí hay una oportunidad. No, al revés. Bájalas. Bájalas. Mira, mira leche. Ay, madre mía. Me estoy apuntando ahí, coño. Vale, creo que voy a analizarlas. A ver. Voy a acercar. Ah, vale. Antes de activarla tengo que... Mándale corriente. Exactamente. Vale. Perfecto. Vale. Lo bloqueamos aquí. Ahí están a su bola. Y ahora para desbloquear la otra. Una otra. Una otra. Hay que ir a... No, estoy arriba, ¿no? Sí. Vale, cuidado. Cuidado. Qué bueno. Qué bueno soy. No sé si aquí... A ver si me puede ver. Creo que sí. Cuidado. No. Coño, esto no. Tengo que... Distraerle. Un cebo. Un cebo. Le he mandado muy lejos al cebo, me parece. Vale. Ocurre algo. Qué notas enteras. Estoy aquí. Vale, nuevo puntito de habilidad Aunque bueno, como sabéis Prácticamente tengo todos los objetos creados Toda la conducción Solo me faltan algunas cositas Por ejemplo de combate Me falta la incapacitación de combate del matón Porque esto es muy bueno Para incapacitar matones directamente Me parece Una habilidad buenísima Por lo tanto nos la vamos a asignar Vamos a bloquear esto Y vamos a bajar a por A por lo otro A ver si puedo dejarla andar Como si fuera una vieja Coño, no se me pone en pie ahora Bueno, soy agachado Es igual Lo metemos dentro Hackeamos Y ahora a ver si esto me sale rapidito Vale Bueno, vamos a ir desbloqueando este Este lo vamos a usar Para con este Vale, no Tenemos que pasárselo ahí Para desbloquear el otro Con este Y con este Apuntamos hacia abajo Ahora Tenemos que llevarlo Hacia allí Pero a la misma vez Hace ya Es decir, así Así Y Lo tenía Ahí Vale, otra Otra Que es Bu Esta cuenta con tiempo Vale, vale, vale Vamos a pensar A ver como vamos a hacer Desbloqueamos esta Después nos venimos aquí Y desbloqueamos esta Después Cortamos Un momentito Para poder volver aquí Y activar esta Y volver a Conectar Y activar esta Desconectamos No Desconectamos Esta lo que tiene que hacer Es venir para acá Al igual que esta Tiene que Irse por arriba Debería irse por arriba Es decir Que esta me tiene que Suministrar a mí Para que se vaya por arriba Exactamente Y esta solo Suministrar arriba Y ahí Ya está Así Estoy en policial No debería tardar mucho Cuando hayas instalado El programa espías Te lanzará un virus Buscará mis datos En el sistema Y lo borrará todo Vale, pues vamos al lío Hackeado Vamos a cargar ¿No lo van a detectar? No Yo podré verlos Pero Ellos no podrán verme A mí Muy bien ¿Ha dicho señora? Ya veo Hago lo pasado Sí señora Sí señora Ah vale Este es el que Está diciendo Sí señora Ya está Nombre limpio Y programa espía Adentro Perfecto Sí Me llegan notificaciones Muy bien Y ahora Sal de ahí Pues nos tenemos Que pillar Un segundo Ha aparecido un nombre En los servidores Conozco a alguien aquí Voy a comprobarlo No la cagues Aiden Esos tipos No son unos paluzos Iré pronto Vamos a echarle Una camarita A este A ver Donde se nos mete Este hombre Oh La cámara Perfecto Anda mira Bien bien Sobre varios ejecutivos Del CTOS ¿Qué tipo de material? Material del caro Relájese Esto no es un chantaje ¿Se más dinero? ¿Qué? Es sencillo Puede quedarse el material Hay pocas cosas sencillas ¿Cuál es su precio Señor Brinks? Quiero entrar Al CTOS Les daré a Kenny El material E incluso al justiciero Cuando acabe con él Lo sé Lo sé La gente de arriba No lo permitiría Pero no tienen Por qué saberlo Y Kenny Está aquí mismo En Pony Qué conveniente ¿No? Discúlpeme Tenemos a Kenny En marcha Siempre Es un placer Ayudar Pues ya lo tenemos Buf Hay que salir de aquí Ahora hay que salir de aquí Por aquí no hay nada Otra cosa Iré por allí Nos están dando Tened cuidado No veo nada Voy a seguir Buscad por ahí Cuidado Un herido Cuidado Tirador Cuidado Dispara Encontradlo Cuidado Casi me los pela A todos Me ha quedado Alguno Me ha quedado Alguno Pero bueno Está bien Está muy mala cosa A ver A ver Que se van a cortar Los 15 minutos Ya mismo Así vamos a esperar Un poquito A que salten Los 15 minutos Que van a ser Enseguida Y continúo Desde aquí Para que no Esperamos nada Damien informó De T-Bone Dijo que me detendría Y lo está intentando No ganará Esta vez Problemas Bloom te encontrará Creo que te confundes Porque recuerdo Claramente Que te envié Allí Para que me borraras Del radar De Bloom Bueno Funcionó Solo que la militia Va a por ti Algunos días Debería escuchar Esa voz Que me dice Que me quede En la cama Algunos días Si La madre Que me parió Vale Date prisa Coño Perfecto Pues Continuamos Llevamos Una media vía Dos misiones Y un salto De niebla A ver Siguiente misión Principal En esta otra punta Del mapa Vamos a seguir Con las misiones Principales Claro que sí Pero bueno Es lo que estamos Haciendo Y es lo que nos toca Ya es más Ya prácticamente No tenemos Misiones secundarias Y dice que Algunas Las dejaría Para hacer Directo En todo caso O sea que Vamos a Siguiente Entrarnos En las misiones Principales No quiero morir aquí Tío Ponte las putas pilas Estoy llegando ¿Qué? Estoy escondido Espero que se te den Mejor las armas Que a estos tíos Vale De nuevo Igresca Vamos a vivir Sin mí Este hombre Vamos a Echar un vistazo Vamos a ver A qué nos Enfrentamos Vamos a ir Rodeando El terreno Esto lo vamos a hacer Plotar Aquí hay otro Mierda Lo bloquea No le puedo ver Vale Vamos a activar Otra Otra trampa Esto también Nos hemos cargado Unos pocos Vale Yo me voy a Con los que quedan Pero los puedo cargar A poco a poco Vamos a ir Moviéndonos La zona está despejada Continúo Nos acribillan Vaya Menuda sorpresita Qué sitio más raro Tranquilo Te mataremos rápido Y sin dolor ¿Qué coño ha sido eso? He de arreglarlo Andáos con ojo Qué coño Estoy peinando Los camelos Coño ¿Qué pasa ¿Ya no sufre? Coño ¿Solo le duelen la nuca o qué? Madre mía Pero con las trampas Es muy fácil No sé dónde coño Estará Tibón Pero Prácticamente Me he cargado ya todos Lo suyo sería Sacar a ese de ahí Pero bueno Vamos a ¿Este quién es Tibón? Parece que sí, ¿no? Sí Es Tibón Está bien protegido Solo Creo que queda Por lo menos uno Que yo vea Y me lo cargaría De hecho Acabó Bueno Las trampas de Tibón Es muy fácil Son bastante Killer Bastante asesinas Quiero que te quede claro Que te hago responsable Es justo Hay que moverse Vale Sigue y defiende a Tibón Pues Si es para defenderle Voy a tener que volar El carito entero Tengo que cargar Más trampas Y luego Y luego habrá que salir Pitando Es una pena Pero bueno Están matacando Tío Bueno Si no para Tan Tan bestia El Tibón Es que también Es un pecado Tío Este es un poco Que pasa Del sigilo Como de la mierda Bombas colocadas Pero no está listo El detonador Tarda unos segundos En alcanzar la carga Tengo que asegurarme De que no pueden desactivarlo ¿Tienes auriculares? ¿Qué? Exacto Necesitas música apropiada Para la ocasión Amigo ¿Tienes auriculares? ¡Qué mierda de cariño! No creo que un minuto lo que era. ¡Cantioneta! Parece que quieren demostrarlo salvo. ¡Mierda! ¡No, mierda! ¿Estás bien? ¡No, mierda! ¡No es demasiado tarde! ¡Qué andas por aquí! ¡Coño, fuera! ¡No lo más he hecho, cariño! ¡Ya está, coño! ¡Qué andas por aquí! Me levanta la cara, no me jodas. ¿Qué coño? ¿Quién? ¿Lo ha matado? No lo he visto. Joder, macho. Que no me importa la misión en la que me tengo que proteger yo, pero como tenga que proteger algún gilipollas ya de NPC ya me toca los cojones. Es justo. Hay que moverse. Mira que he muerto por mí, no por culpa del otro, pero siempre me pasa igual. Por intentar proteger al otro me joda bien. Luego habrá que salir pitando. Es una pena. Pero bueno. No, eso va a la cabeza, anda. A ver si ahora sale. Te activa las trampas, ¿sabes? Pompas colocadas, pero no está listo. El detonador tarda unos segundos en alcanzar la carga. Tengo que asegurarme de que no pueden desactivarlo. ¿Tienes auriculares? ¿Qué? Exacto. Necesitas música apropiada para la ocasión, amigo. Otra vez, tío. Otra vez, tío. No, no está. Coño, es que no puedo... No, se va hacia la cámara, no sé por qué. No puedo usar la trampa, pero... No puedo usar la trampa. Exacto. Me, Nacho. Mil episodio atrás detrás, ¿qué es? ¡Ostia! Ya se puede estar el que falta Se me va a matar Se me va a matar Se lo mato, coño Coño, ahora Vía libre Un sitio preparado Solo falta uno El detonador solo tarda unos segundos Los juegos artificiales tardarán poco No les dejes entrar todavía Contadnos Si, contadnos, pero... Ya casi estoy Están matajando, tío ¡En nuestra raya! ¡Llamad a los demás! 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 Parece que no tiene mano Tengo que haceros falta uno ¡Ostia puta! Vale Vale ¡Vamos! 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 ¿Qué vas a hacer? ¡Llamad a los demás! 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 Vamos a activar la rampa activa otra de la rampa este no me ha acercado suficiente activa otra de la rampa vale vamos al lío nos queda uno joder que no quiero cámara joder vamos a ver vale estamos por culo tirad con la cabeza eh te dije que todo se iba a ir a la mierda tío jajajaj yuuhu puedes hacer los honores eh un momento espera por mis acciones adelante lo va a grabar en vídeo vale un segundito que coño pasa me quedo a dormir joder por ahí pensaba que iba a haber una escena más larga a ver a ver donde se me ha ido el tibón voy a poder guardar el arma vale nos vamos por el barco pesquero tibón sigue teniendo toda la vida o sea que lo mismo lo tenemos que proteger y todo montar vámonos un barco eh lo siento por el ataque da igual intento no apegarme ya mucho a las cosas porque suelo perderlas tengo que aprender yo eso no se me da muy bien no yo ahora soy el monte santa helena créeme pero no es que no esté agradecido a pesar de ese contratiempo ahora soy un hombre libre te debo una y ahora de vuelta a chicago tienes un sitio donde quedarme tío estamos de ocupas en tu antigua estación del ctos no será el bunker jajajajajajajajajajajaja en esta patrón estoy impaciente por hincarle el diente a estos archivos tuyos y ver que ha causado todo este revuelo esos datos no pueden filtrarse tipo los voy a cambiar por mi hermana no tienes de que preocuparte me hiciste un favor ahora me toca a mi y ahora de esto se pone lo mismo que ah bueno sin rumbo no hacia el bunker claro obviamente tenemos que irnos al bunker Pues, vale Parece que van directamente para allá O sea que podíamos haber ni siquiera corrido O nos hubiera llevado solos ¿Lo notas? Es el peso de billones de bytes de información a tu alcance Bueno, vas a tener que esconderte aquí un tiempo ¿De qué va todo esto? No lo sé Tiene alguna relación con un antiguo trabajo Y alguien no quiere que averigüe por qué Me alegro de que estés bien ¿Quieres contarme qué ha pasado? Espionaje corporativo Polis corruptos Explosiones grandes ¿Y tú eres? Ella es Clara Clara L.S. D. Bone También conocido como el legendario Raymond Kenny ¿En serio? En esta movida no todos somos guapos No Yo, 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 solo Vaya Soy una fan Oh Enchante Muy bien ¿Qué ha pasado? Damien fue allí ¿Qué? ¿Cómo se enteró? No lo sé No lo sé, está negociando otro acuerdo Algo con Bloom Eso no me lo has dicho Espera No, de esperar nada Será mejor que me cuentes en qué estás metido O no desencriptaré nada Venga Damien y Bloom De eso no tienes que preocuparte Yo decidiré yo de qué tengo que preocuparme, Aiden Escúchame bien Quiero un nombre de ese servidor El trato es Yo traigo la información Tú la desencriptas Están ahí discutiendo A ver cómo hacen las cosas Necesitamos tu talento El servidor emplea tu encriptación Necesitamos A Raymond Kenny ¿Estás seguro de que puedes conseguir los datos sin que te pillen? Es mi especialidad Por fin, sinceridad Pues ponte en marcha, tío Clara me puede poner al día de unas cuantas cosas Vamos, que mientras yo estoy ahí currándomelo Ya se lo va a... Se lo va a... Estos dos me parece que van a... Uy, hostia Pues parecía que se iban a poner... Manos a la obra Me ha liberado el mando y todo Seguro que ha sufrido un orgasmo y todo Ya tengo a mi pequeña banda de inadaptados Clara a los monitores D-Bone me ayudará a entrar en la fortaleza de Irak Y Jordi... Bueno, hará lo que sabe hacer Es hora de descubrir qué esconde Irak Vale El acto 3 Tenemos 5 de 6 Por lo que tenemos Bastante a puntito de terminar el... El acto Lo único que... Yo creo que por hoy está bastante controlado eso Así que vamos a... Hacer un contratito de agente Nos vamos a ir para acá Y así En cuanto se corte... Coño, a ver si puedo llegar... Aquí Vamos a hacer el contratito de agente ¿Dónde coño has estado? Pony Uy, mi mal sentido, pésame Voy a entrar en Rossi, frimon Te necesito No me pagas lo suficiente No voy a entrar en ese matadero No hace falta Te necesito tras una mira ¿Otra vez? No, eso es más razonable Oye, ¿a qué no adivinas dónde estoy? Tienes toda la razón Estoy regando tu planta ¿Morís? Pásamelo ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres? ¿Morís? Si no hablas No te marchas Oh, no Venga ya, por favor No tengo ningún nombre No lo entiendes Estoy atrapado No puedo dejarlo No puedo dejar de ver a esa niña Ella me Ella me mira Cállate He dicho Que te calles Muy bien, Yorika Vuelve a tu esquina Dios mío ¿Qué le has dicho? Nos vemos allí En Rossi, frimon Claro Allí estaré Y bueno Vamos a seguir un poquito más Vamos a hacer esto de aquí La misión principal No la vamos a hacer ya hoy Pero sí vamos a iniciar este control Y bueno Como quedan unos 5 minutillos Vamos a hacer esto Y hasta donde llegue Si no lo completo Bueno, como habéis visto de sobra en Twitch Misiones de este estilo Pues bueno Esto es un poquito de relleno Mientras tengiéramos El vídeo de hoy Es un poquito de relleno Voy a terminar el vídeo Y hasta donde llegue Para completar la ola Vaya El coche igual es Esto me gustaba Pero vamos Tenemos que coger una moto Vale ¿Qué es? De entregarla? Ah, no lo veo De huir Uff A la página encima Uff La vida no va a haber Debe estar a salir Uy Ojo la puerta Vamos a ver Como escapo de la policía Con una moto No es tan fácil Como con un coche Porque Los golpes Y son muy fuertes No puedo ir al fuego Y vamos a ver En que quedará el vídeo O hasta donde llegamos con él ¿Qué dice el volante? Ah, 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 ah ¿Qué onda? ¿Dónde vas? A ver si se le ha pegado a alguien Llega al punto de entrega Vale Justamente el punto de entrega Está por el lado contrario Del género de Mori Cuidado Se ha enviado una patrulla De alto nivel Tras el sospechoso Vale Hemos escapado Ida con éxito Escaneo del CTOF Autorizado Iniciada la búsqueda Del sospechoso Va, me están escaneando Otra vez Oye, esto se me mete en medio A ver si me baja un poquito Interceptar, cortar señales Lo tengo Por si me hiciera falta Cortar la señal en algún momento Va por 37, 50, 60 Bien Vamos controlando Va bajando Ahora nos va a venir por aquí Va a correr más que nosotros 60 No podemos permitir que llegue A 90 En ningún caso Mierda La entrega es ¿Dónde coño es la entrega? ¿Dónde coño es la entrega? Vale Me voy a marcar Mierda para mí Me voy a dar el marcado antes No podemos permitir nunca Que llegue a 90 Si llega a 90 Le cortamos la señal Tenemos otra vez Unos pocos cortas señales O sea que no deberíamos Ser el problema para ello Vale 60% Menos más que no debería ser el mapa La ruta Uy Yo me paso fregada buena Y la daría más broma Vale Esa señal Se nos va a venir encima Y lo más seguro Es que tengamos que ser un cortojuego Pero bueno Vamos muy rápidos con la moto Lo hemos salvado bastante bien Pero ya tenemos Cuatro cortas señales Y ahora las misiones secundarias Están volviendo un poco complicadas Al 0% Pero bueno Vamos a terminar Este video Completando una de las últimas Atención Aquí la brigada El escaneo no ha dado nada No lo tenemos No lo tenéis No me tenéis Soy imparable Impasible Y el mejor Por ese orden Nos vemos en el próximo video Chicos Chao No lo tenéis Nos informan de la explosión de una tubería de vapor. Todavía no sabemos si hay heridos, pero les informaremos en cuanto sepamos algo. ¡Suscríbete al canal!